Acá y Allá Estudios ¡Ama adresarte, Pancho! ¡Pleves! Me salió perro. ¡Mamá es verguísima, güey! Porque seré tan verga pa' todo. ¡Pleves! Estuvo tranquilo. Estuvo chilo, estuvo chilo. Hay una historia bien hardcore, Pleves. Hay una historia bien hardcore de supervivencia a la verga. Ayer casi me llevan a Barandillas a la verga. El vato se me acaba viendo y yo actué lo más... Lo más normal posible de la verga, güey. De que me tenía que ir balanceándome poquitillo nomás así. Y el vato se me acaba viendo y me dice... ¿Tomó? Y yo... ¡No! A ver, la primer palida que me dio... Me dio en Ámsterdam. ¡Ay, ya, güey! ¡Bien verga, güey! ¡Bien verga! Pero es cierto, es cierto, es cierto. A mí me pregunto. Es cierto, güey. Es cierto. En Ámsterdam. ¡Bien verga, no! Tampoco es como que te vas a ir a la verga, puto. Así muy, muy... Muy alemana, muy alemana. No, no. No, pues no. Mucha suerte. Y hay un hombre bien... ¡Culerísimo! Otra vez. Otra vez hay un hombre culerísimo. De nuevo a la verga. Tienen que quedarse a verlo. ¿Cómo te lo pasaste tú, güey? ¿Cómo viste? ¿Tú? ¿Tú, pilora? No, dice el Ricky que en automático, pero sobrevivimos. Sobrevivimos, güey. Tiene que ver en automático. La neta, yo vine... ¿Quién? Porque se la vive pasoneándose. Ah, hay un vato que se la vive pasoneándose, que vivió en Ámsterdam. Ah, sí, sí. Vivió en Ámsterdam. Sí, sí, tienen que ver el capítulo, la neta. Completito, completito. Este, pues, ¿anle? Sí, comprense una cámara. Sí, sí. Compren una acá. Y disfruten el Evirgen. Vámonos, güey. ¡Vámonos! 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 Bienvenidos sean todos ustedes a este, su podcast preferido, el Smokest. Ricardo, ¿qué rayos? ¿Cómo están? ¿Cómo está la racita de Culiacán aquí presente? ¡Eso, la verga! ¿Qué dice la racita marihuana? ¿Son marihuanas, ple? ¡Ay, a verga! El Snoop Dogg del Dorado va a ser a la verga. El gol de la verga. En una araña haciéndole de verga. En una araña. En una araña con un taquito de mayonesa a la verga. Haciéndole de verga macizo. En un itálico. Güey, punteriándome dos batillos. ¡Muévanse, perros! Un saludo para los punteros, ple. Los queremos mucho. ¿Qué pedo, otro capítulo? Verga, no se te hace eterna, güey, el camino de la entrada acá, güey. Sí, sí, sí. Es un parte muy incómoda. Sí, de hecho, estaba baile y baile y yo ahí afuera, güey. Ando bien loco, pasado, verga. No es mamada. Estaba cantándole... Íbamos a la culebra, íbamos... Ay, ¿sabes? Así andaba. Cuando no necesitas a nadie para agarrar un curón a la verga, ¿sabes? Ay, que te querías quedar afuera. Aventé un ramo y la verga. Y te fuiste corriendo en verga. Y lo caché y yo bailé conmigo. Me apañé yo solo. Culé yo solo. Tuve un hijo yo solo. Qué pedo a la verga. Este, y tenemos una invitada el día de hoy, Pancho Francisco. Ricky, Ricardo. Es que yo todavía estoy loco, güey. No, aquí yo andaba bailando... Pancho Francisco a la verga, güey. Qué leguesen. Yo andaba bailando otra rola, pues ese es el pedo. Plebes, ayer casi me llevan a Barandillas a la verga, güey. Estuvo bien pasaverga, güey. Casito. Y no llego al show ahora, a la verga, güey. Les platico, les platico. Sí, sí, jálate, jálate, jálate. Está bien, no está ni chila. Espérate, espérate. Hay que pasar prima la pila y no... No, no, no. Ah, bueno. Que sale la verga un rato, pues. Ahora sí, ahora sí, prosigue la historia. No, sí que pase, pues ya me hiciste sentir mal a la verga. La pila y yo, un llorandillo ahí. Sí, mon, una lagrimilla acá. Eh, eh, sí, ya no me oigo yo. Eh, no, pásale, Pilar, pásale, Pilar. Ey, ey, ey. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Plebes, un aplauso para la Copa Pile. Un aplauso para la Lilia. Para la Lilia. Vamos a acabar, Ricardo. Eh, güey, te estás tardando un verga. Ay, güey. ¿Cómo andas, güey? Muy bien. ¿Ya andas en acá? Es de sentado lento. Sí, güey. Andamos muy bien. Como parecía que te eran como 95 años a la verga. Ay, güey, güey. Ay, güey, güey. Ay, pero ¿cómo está el pebro así? Cuéntanos, cuéntanos. Ah, bueno. ¿Me lo presenté, no? Su compa Pili. Ay, qué verga. Ay, ya aplaudieron y la verga. Sí, güey, no hace el favor, güey. ¿Qué más necesitas, güey? Se le olvidó este güey que me presentó. ¿Qué nos falta, güey, pedo? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, güey. Este... Ay, ¿y tú? ¿Y tú? Es que fue mi culpa que casi se lo llevo a la policía, pues si no me perdona. ¿Por qué, güey? O sea, que ibas a contar la historia, la puedo le llevar. ¿Pero por qué fue tu culpa? Porque yo venía manejando el carro. Ella la estacionó ahí, güey. Ah, ¿tú fuiste la verga? Aquí lo descubrí. Ah, ¿tú fuiste la hija de su puta madre? Pero Pili me dijo... Por eso lloraste, entonces. Ah, la verga, güey. Ahora todo tiene sentido, güey. Decía, ¿por qué llora la pinche Pili a la verga, güey? Porque me pide perdón. Es sentimentalista y la verga. Trata, trata de hablarle un poquillo más cerca tú, Pilar, porque para que la gente escuche mucho. Sí la escuchan, sí la escuchan. ¿Sí la ven? Nada más te estaban mandando a la verga, entonces. Que si no me puse, les vale verga, dicen. Sí que están riendo a la la Pili y todos. Ya sé, güey. Se pone el muto en verguiso. Se pone el muto. Ya sé, güey. Se calla ahí. Pero todo bien, güey. Yo los quiero mucho. La verdad, qué valor, güey. Qué valor de subirte a dar show marihuana, güey. Yo solo he hecho dos veces. O sea, no en el smoke, pues el de comedia y el del stand-up. Y no puedo, güey. Pues no pude, verga, que no viste, que no pude. Sí valiste verga, güey. Más hizo, güey. Sí, dije. Qué poco la pido. Qué valor, qué valor subirse otra vez después de valer verga. Soy bien valiente, güey. Soy bien valiente, pancha. Mujeres de hermosillo, pues. Un chistillo, pues. Ay, nada, la compa Pili. La neta es de las mujeres que yo conozco más curadillas, güey. En la comedia. No, no más conocí una, güey. Sí. A mí. Qué moningue. Este, aparte, es una verga, güey. Esa es un vergal de comedia. Me ha ayudado mucho a mejorar mi comedia también. Y, pues, por eso las queríamos. Le ayudé a aprender a escribir palabras acá con acentos y la verga. Las vocales. Que es esto, que es una coma la verga. Sí, las vocales, las vocales. La risa de marihuanazo, la verga. A mí me cae mal la Pili, iba a decir. No, 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 todo bien. Perdónamelo del carro, güey. Sí. Pero cuéntales. No les has contado, güey. Se van a asustar. Ah, bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que ya terminó el show, güey, la verga, güey. Y fueron por el carro. Entonces lo estacionaron así y lo pusieron. Y se bajaron. Estamos en Obregón, pues, en Obregón. Ajá, en Obrón. Entonces se bajaron, güey. Y de que no, pues, hay que subirnos mientras no sé qué verga estamos esperando. Me subo al carro, yo en el asiento del piloto, pero yo no iba a manejar, güey. Pero para que te subes ahí también tú, pues. Porque se me hizo fácil, pues, era mi pinche carro. Pero, pero. Yo traía las llaves. O sea, cabe recalcar que el panche andaba hasta el culo, güey. ¿Para qué dices eso, güey? Pues, porque sí. Oh, sí, está hasta el culo, güey. Está hasta el ano, así. Sí, ano, ano. Baviando, sí. Anos, así. Total, güey, que me subo en el asiento del piloto. El oso sube allá y luego la pila acá, no, güey. Y en eso viene una patrulla y se me pone enfrente y se baja bien, bien pasa de verga el vato acá. Que me cagué tantillo. Y luego me dice el vato, eh, está manejando usted en sentido contrario. Y yo, ¿eh? Y yo, ¿qué? Ni está manejando a la verga, pues. O sí, la verga. Y si no, no supe cómo me subí a la verga. El vato es que, una identificación, ¿son de aquí o no? Somos de Sinaloa. Y el vato es que. Y yo, vale, güey. ¡Berga! Como yo no sé esas madres de los carteles o carteles o como se diga la verga, pues. No sé dónde estoy comparado. Con todo respeto, no para la gente ahí. Sí, no, no, no. Todo respeto a la verga. Los amo, plebe. Un verga. Soy su fan de la verga, güey. Apoyo esa madre. Esta es la verga. Tampoco están así. Tampoco están así. No soy culón, pero no soy pendejo tampoco. Este, total, que el vato ya sé. Y yo, verga, no mames. Y luego me dice, baja del vehículo y la verga. Me bajo, güey. El vato se me queda viendo. Y yo actué lo más. Lo más normal posible de la verga, güey. De que me tenía que ir balanceándome poquitillo nomás así. Y el vato se me queda viendo y me dice, ¿tomó? Y yo, no. Contestando para adentro para que no me oliera. No. Y le decía, ¿y usted? Y usted está a la verga. Todo bien, todo bien, todo bien. Y luego se me queda viendo el vato y hace. Mira, loco. Te voy a preguntar otra vez, me dice. Y yo, venga, tu madre, güey. Me va a preguntar otra vez, dije. A verga, sí se agüitaron los plebes entonces. Porque eso me dijo. Yo estaba llorando. A ese punto yo ya estaba llorando. Y la pila estaba, güey. Un mar de lágrimas a la verga. Y yo, ¿qué le pasó a la pila, a la verga, güey? Y en eso el vato me dice, te voy a preguntar otra vez, me dice. ¿Qué preguntón es usted, oigan? Y yo dije, y pegué un trabón, ¿no, acá? Me dice, ¿tomaste? Y yo, que no. Y el vato hace esto. Mira, loco. Y ahora me apunto. Te lo voy a preguntar por última vez. Tú sabes bien lo que me vas a contestar, loco. Última oportunidad. Última vez que te voy a preguntar, me dice. Vete a la verga, no puedo, güey. Y me dice. ¿Tomaste? ¿A la verga? Te doy un vergal de oportunidad. Un vergal, güey. Y le dije. La neta sí, compadre. Y el vato me dice. Fierro, pues. Acá, güey. Vas para arriba. Casi me he pegado una verguiza, güey. Así no va, güey. Y este. No, ¿y quién crees que resolvió a la verga? No van a creer quién resolvió a la verga. Tú diles, güey. Tú diles. No lo van a creer, güey. Tú diles, güey. ¿Qué les dio a la Pili, güey? Tú diles, güey. Pili. El señor Pili. No, ¿tú no fuiste, verga? El señor Pili, dije, güey. Ah, nadie te entendió. Échale más ganas, Pili, güey. O sea. La Pili anda en automático, güey. Apenas y anda la verga, güey. El piripituchi salvó la bronca, güey. Salió acá bien verga. Un aplauso para el piripituchi. Pendejo, pendejo. Pero le cagan los policías, al parecer. Sí, güey. Llegó bien fiera la verga, güey. cuando vio que hubo problemas se abrochó la mallita la verga es hora del piripituchis tienes que ver la cara del que te va a pegar una virguiza acá wey bien intenso se puso un trajecito como superhéroe una flyería estaba bien bonito y ya pues no se que se distrajo el vato del policía y me metí otra vez y corría si da cuenta que que el policía le preguntó algo más al oso no se que verga y nomas se volteó un poquillo y el pancho fue corriendillo me pelé como tintana la verga escapaste enverguiza wey y nos pelaron la verga gracias David la corrupción pues después de un buen billete pues no se que tan pelada la verga sea porque si se costó un billetillo puse un billetillo hicimos felices una familia y nada que se lo gasten en puro perículo esperemos que no yo creo que si yo creo que si no si crees que periquen los plebeer si como no ahora es cierto que comprometiéndonos un verga me dio demasiadas oportunidades es un vato incomprensivo y la verga ese vato chilo ves este y tu que pedo nada siento bien bonito de estar aquí porque nomás los había visto así por fotos acá en el barrio también pasa de verga wey si wey como sentiste al público culiche dile la neta dile la neta me fue de la verga neta wey pero ellos todo bien pues la del pedo fui yo al parecer neta wey eso sientes tu sienten que le fue de la verga sean honestos sean honestos wey no les des las oportunidades de que digan que si pues me voy a estar aquí a ver pero me voy a preguntar una última vez una última vez una última oportunidad porque yo vi otra cosa la verdad está bien bonito nunca he visto tanta gente yo nunca fuiste a la escuela lo que verga en el homenaje hay un verga puteal de gente y más es una escuela de gobierno de la verga en los honores a la bandera y mientras otros ryan paredes de la no bien bonito la piliples pues es una comediante que ya tiene verga cuántos años estoy haciendo comedia 6 años es un verga es que empecé a los 15 no parece pero en años de hermosillo son como años perro no sé la neta porque ya está bien de la verga Pancho porque hermosillo nos ve mucha gente hermosilla no pues a mí también pues esta es mi familia hermosillense capaz son mis primos nosotros si no caigan todo más de la gente hermosillo también tus primos valen verga sí poquitos unos yo creo que entre ustedes no se llevan qué hacen para que consideres que vale verga o sea cuando alguien vale verga por ejemplo si yo hago qué cosa es que valgo verga la preguntona yo confío en tus capacidades pilar contéstame por favor de vale pues ya así como que para tener una viejita ya es así que sí es un vato que vale verga ok ok y si patan viejitas tus primos o qué verga vamos al asilo a pegar a una verguiza los viejitos o qué rollo no hay nada que hacer allá güey no es cierto mira lo que pasa es que allá en Hermosillo cuando yo empecé nomás había un bar que nos prestaban un barecito los miércoles para hacer micrófono abierto y éramos poquitos comediantes pero así así estaba igualito aquí güey pretextos pretextos o sea hace qué cuatro años ponche quince tres de qué que estaba igual aquí sí cuatro años cuatro años hace cuatro años aquí en Culiacán güey de hecho la Reynosa fue de los primeros bares que confió en la comedia de Culiacán y a verga los plebes es cierto la Reynosa me mandaban mensajes un aplauso un aplauso por allá anda los plebes me mandaban mensajito por el Instagram la Reynosa de los primeros bares en confiar en la comedia y pues ahí andamos devolviéndole poquillo qué mal les he quedado a la verga a veces una vez no metí nada a veces nada bueno una vez dime una que hayas metido no pues ahora vinieron a vernos ahora pues ahora en la actualidad pues pero si una vez me presenté nadie vino nadie y eso que invité a familia te estoy diciendo que los primos valen verga mi mamá me dijo que primero tenía que reconocerme antes de ni con cortesía van a veces tú crees no te cuidé crees que voy a verte como hace chistes de mí ajá vete a la verga hijo nunca te quise adiós ajá eso es cuando anda de buenas ajá mentira hola que tal soy el chico de las pero ajá así estaba tu fiel admirador así estaba a su mamá allá poquito a poquito sí allá poquito a poquito hemos estado jalando gente tenemos que bien molesta en catedral no we vas caminando y jalando gente me paro ahí en el kiosco we gente indigente y la verga le piden micrófono a los payasitos de la plaza we a veces si te dejan pedir dinero al final que perro y cuánto juntaban pues 100 bolas pero en monedas de 5 pesos que verguísa no we que te de alguien mejor que alguien te de 100 pesos y ya te va es que contar un billete entre todos júntense ajá y que uno lo de no 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 dame 100 bolas mía oigan eso sí es cierto y nunca bueno a lo mejor los comentarios de Hermosillo nunca lo habían escuchado poquito lo saben pero antes de empezar a hacer stand up yo no había stand up en Hermosillo entonces yo a huevo quería hacer comedia ajá pero como no había donde hacer stand up me disfrazé y me fui a a la plaza me disfrazé stand up me disfrazé stand up me disfrazé stand up ¿de qué te disfrazaste? era una hice un personaje era una señora o sea me puse en tu yo actual sí algún día voy a hacer así verga si era mi futuro no lo vi tengo los mismos crocs acá a ver de esos fluorescentes y me los pongo con calcetas o a lo verga que loco los crocs yo creo que ya que te pones crocs es que ya te vale verga la vida desde hace 3 años fácil te vale verga tú como te ves pues así la verga la verga de fuera la verga de fuera pues se me sale tantillo nomás pues no todo bien ¿cuántos años tienes? 30 te hemos grandecido fíjate no es cierto no es cierto sí me puteó un poquito la vida ya te lo platiqué otra vez en confianza lloré tantillo lloré tantillo ¿qué es lo más de la verga lo más de la verga que te ha pasado ni mi psicólogo ha llegado tanto Ricardo vamos lento se ve el sufrimiento entonces necesito saberlo se ve la falta de cremas caras dijera acá mi comadre la falta de colágeno hermana colage de colágeno pues últimamente y elastina últimamente yo puro punts me estaban diciendo acá a mis compadres últimamente ¿qué güey? últimamente pues mi divorcio güey si marca un divorcio chingazo según yo un divorcio en Hermosillo marca más no sé porque todos se enteran el calor güey bien sarras pero o sea es muy mal visto un divorcio pues anda algunas personas a mí me vale verga mi familia gracias a Dios también le valió verga y me apoyaron empezando por tu esposo desde ahí desde ahí le empezó a darle verga a tu familia perdona que ahí estaba ¿qué fue lo más difícil de ser una divorciada? ¿cómo? pues o sea ¿qué fue lo más difícil con lo que más batallaste? pagar el divorcio güey está bien cara esa madre o sea aparte tú lo pagaste a huevo pues sí que yo ah ¿tú decidiste divorciarte? sí ¿qué pensaba? no sé por qué pensé que a ti te habían mandado o sea sí pues pero yo pagué el divorcio ah ok ok tú eres la perrona pues sí pero me refiero ahí se hace a lo que tú decías pues vamos a decir que sí porque el señor no tiene como defenderse ahorita ah que le corté los brazos a la verga si es tema si es tema delicado no fui yo si es tema delicado dinos y pasamos el tema no pues si hablaron o nos ahondamos más ahí en ese tema sí vamos hablando de policía sí sí puedes decir eso no 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 o sí pues lo digo en mi show ah pues jale mi show mi show que pueden ver este domingo no saben los play qué pasó ahora qué no saben qué pasó no sé me fui yo también me perdí a la verga pero va a estar está más preocupado que yo mi compa todo va a estar bien todo va a estar bien va a estar la pili este domingo qué ibas a decir ah voy a estar el domingo aquí en el pancho de estrada con mi club pues quieren venir voy a hacer mi show completo nada más que este video va a salir por ahí desde el diciembre más o menos pero pero para los que están aquí para los que están aquí presentes es más ya los comprometí en el video de youtube se van a ver bien mal si no vienen todos van a venir aprendió a jalar gente pues ella como así lo trae sí para la gente que está viendo el video no más ya pasó no vayan a venir para Culiacán yo quizá la verga ya pasó esa madre y le fue muy bien le fue muy bien gracias a Dios un aplauso para ella aplausos no te lo merecía no es fácil no es fácil hacer show marihuana la neta está difícil pero yo no estoy marihuana mantiene lo que dice el Ricardo no puedes decir que estás marihuana de tal vez te noto un verga tú estás más nervioso que yo wey no estás más preocupado señora a la verga a su hija así la cachére pero era la insulina así la caché señora una boladora se la robé al Ricky todo bien eso es lo más culero últimamente mi divorcio alguien te lo tenía que decir gracias el divorcio esta es mi intervención pero dígame la verdad tú Pilar Pilar el divorcio está muy amplio no no wey si las dos partes están pero que es lo difícil de llevar un divorcio si las dos partes están de acuerdo y un verga pobreza mamada pa que estás averiguando si ni te has casado se vino a la verga ajá pues si yo no sé que con un divorcio me metió la cara y la verga yo no quiero hablar de divorcio evadiendo el tema mi compa todo bien porque 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 si wey hablemos de divorcios si wey que si las dos partes están de acuerdo tarda como dos semanas un mes menos en divorciarse si wey y si está de acuerdo si wey los dos estábamos de acuerdo alguien de aquí está divorciado ay como mega mana la verga espera que a mi compadre es verguice si wey si debe estar de la verga que no está de la verga por eso no se casen de la verga mejor pues si la neta me hubieran avisado y no me hubieran casado ajá pero pues esa madre sucede wey si en un 80% creo creo que es 80% de la gente que se casa se divorcia verga que bueno para porcentaje tú ah no yo soy de porcentaje tiene rato ahí sacando porcentaje bien seguro el porcentín me decían en la escuela porcentín 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 estrada chiquita te vas por el walmart en berguina saca las ofertas en el culio regalado bien loco el panche si me le acerco a la gente acá en el super el son es el más barato en un 17% ¿no? y le dejo una tarjeta porcentín y si le damos un smoke time están queriendo levantar a la verga neta yo sigo bien loco a la verga ah pues no fumes tú ¿sí? vamos a pasar un smoke time plebes este explíqueles Pancho ah como re chinga rica la verga ¿qué va a explicar? smoke time tiempo de fumar pues vamos a fumar no pero para que sepa que verga va a pasar ah vamos a fumar yo no voy a fumar ah ma yo no voy a fumar ah ma vamos a fumar no es el pendejo eso lo es este se va se va a blurear plebes por políticas de youtube y próximamente va a estar en un exclusivo eso es lo que tiene que decir wey ay pa que me que lo diga si ya sabía aprende a ser independiente hijo de tu chingada ma pa que me eches la mano de vez en cuando verga ah de que este entonces plebes vamos a un smoke time y volvemos bueno va a pasar la morrilla no vamos a ir a un lado bienvenidos al smoke time si está blureando donde vas wey pero está blureado vamos a desblurear este pedazo nomás que culero eres Pancho que se ve así como zapillo porque me veas tanto Pancho a ver ni que fueras a la América traen plumita levanten su plumita el que traen ay cabrón si 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 como Harry Potter Dumbledore Zombifildor si saquen la plumita saquen la plumita ay la 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 ay la verga esa morra es bien romántica la verga no 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 todo bien todo bien que verga que verga se meten un chistillo así como los que tiraste ah pues una pluma literal pues de que para escribir ay que romantiquilla ella mira con una flor escribe ya se de que ojalá la gente la pudiera viendo que esta blureada esta madre querido diario te metiste por el culo medio barro y no se si viste no se si te viste con esto yo nunca había conocido el demonio Tazmania que envergue eso te hace que rayo que rayo que romantiquilla wey oye que paso no se como ando wey allá andas allá andas le pegaré le pegaré o no me sabrás me siento me siento que o sea si le pego probablemente si me lleve la verga pues me invitas querían ustedes se jalan o no se jalan jala ese compa se jalan dijeron y ahí va el pendejo el pancho como le rogamos tampoco era pasarte verga te fuiste adios se llamaba que perro se ríe la verga una risotadora caja tenen un curón los plebos como se están pasando esto a la verga y el viejón sacó la plumita también la colchona ahorita ahorita a ver que que más quieres a la verga así le seguimos así le seguimos si 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 pues no se me ocurrió nada que hacer ahorita 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 llega otro rato y la vida está llena el momento oye a ti te gusta mucho el hermosillo a la verga no confíes a la gente que te da drogas en Culiacán no 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 a eso vengo Ricardo me creerás que no le hallo tú está chiquitillo el hoyo se parece al dermaguan que vendían que pedo ese parece pues que consoladores usas tú hijo así suena como consolador que va a chile chupé ah ni salió nada ah está bien perra güey qué pedo verga güey puedo ya no regresarte esta madre muchas gracias por tu sé de que voy corriendo qué no vas a prestar para acá ok ya no está bien o qué ya es de ya es de deja pelear eso que sí sí que yo no va viendo no pues que no es que no es mío ah pero aquí va güey ahí donde le dejé pintado mis labios lo voy a poner exactamente me vas a pegar un besón no le tienes que meter la lengua como el pancho no es necesario pero con la lengua más acá a la verga ni se tomó ni verga y no salió ni verga es que ya la entendí chico lonzazo lo que me sorprendió fue que la entendí pues y porque le da como 80 la verga lo que pasa es que la entendí que ya loco me convierte en Vicente Fernández estuviera verguísimo agarrando chichillos y la verga te pareces más a Juan Gabriel yo creo agarrando verga así cayéndote en los escenarios y la verga nunca me he caído tú sí ah tú sí a la verga cuando se cayó en Tijuana cuéntanos ah pues iba yo acá con toda la actitud euforia no Pancho Estrada euforia varios se arrancaron acá los ojos enseñaron la chicha y yo con toda la actitud de que como están amigos como están como están porque tenía que pasar entre el público como están amigos y una trotadita que era tipo Obama sabes como que y como están como están yo me imaginaba un ¿sabes? balacillo ¿eh? ¿cómo? que lo apagues que lo apagues pues ahí está carnal ya puedo seguir acuéstalo 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 así sí ven que vení y venía yo acá ¿no? pasado y ya voy a subirme acá y ya voy a subirme acá pego dos tres pasillos acá más culpa subirme como de un brinquillo y le pego al escenario y me caigo de verga puta pero se resbaló de cachete de esos escenarios como de disco de antes de lisitos o sea todo el escenario me alumbraba a mí y brinqué chivergazón acá y un silencio acá nada más escucho ajá y luego me levanté que hubo la bolisísima de verga y le dije ¿vieron que me caí? y el chorro engandillo es cierto le preguntó si vieron pendejas cuando rompe espalda hay que hay que voler de los mocte en pulpo volvemos va a pasar la bolisima bienvenidos de nuevo sean todos ustedes amigos tíos primos abuelos todos los plebes todos los plebes todos los plebes solo solo como un pendejo báilele báilele yo estaba ya bien gracias por estar bienvenida Francisco Pancho Francisco de nada Ricardo Ricky este yo creo que es momento ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué? no sé ¿qué pasó güey? no sé algo pasó ¿de qué güey? no sabemos qué pasó ¿qué cosa? ¿de qué? no nada güey ¿pasó güey? yo creo que es momento de entrar a la sección antidepresiva ¿no? que pues le entramos mi tigre vamos a entrar a la sección antidepresiva para los que ya vieron el smoke ya saben que le damos intro y hacemos ya saben estaría bien perro que nos siguieran el rollo todos juntos por tu ver estaría bien perro que no lo mandaran a la verga estaría chilo que no me mandaron a la verga entonces Pancho dale entrada dale entrada espérame está mal está ocupado se puso a chatear el verga de tener candy crush bienvenidos a la sección antidepresiva como la de la pluma ¿cuánto porcentaje nos mandó a la verga Pancho? si estuvo alto si estuvo alto estamos hablando más del 81 81% del público nos mandó a la verga pero estuvo bien antes nos mandaban más a la verga ya se van sumando los que si esperemos a fin de cuentas terminemos con un muy buen porcentaje a nuestro favor gracias porcenten porcenten así te llamaba muchas gracias si 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 porcenten se llama wey todavía no ahora es don porcenten nos quieres platicar alguna anécdota triste otra wey ya me hicieron contar una pues dices que te va a la verga no queremos sacarte jugue te queremos ahorrar el psicólogo psicólogo si está bien caro el psicólogo qué es lo más triste qué es lo más triste que te ha pasado aparte el divorcio algo que no hayas superado que duela que duela todavía que estás bien contenta y te acuerdas de esa madre y terminas deprimida como 5 días eso eso es lo que queremos escuchar eso eso wey o algo muy feliz o odia algo pues por decir algo algo muy feliz estuviera todo mal no wey algo que sí o contar o algo o sea si no necesitamos que hables poquillo nomás no 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 es eso no es eso es que es que también ustedes pues yo salí aquí de que me dijeron probé esta madre era un pito wey se escuchó bien mal con qué gente te juntas con la caperita no es cierto wey es que algo si bien cierto cuando estaba embarazada subí 30 kilos y yo no sabía que eso era posible wey a la verga 30 kilos wey 30 kilos es un putero de kilos wey cuánto pesabas ni en el gimnasio nada levanto de 30 kilos yo wey cuánto pesa el garrafón porque no puedo el garrafón por ejemplo no lo puedo no como 10 9 8 el pancho nomás sabe porcentaje algo va a pasar ahorita ya que hay kilajes eso no cuántos porcentajes de kilos tiene un garrafón wey para 10% sí son como 20 kilos era yo dos garrafones wey eras tú tú eras dos garrafones no seas mamona cómo ibas a ser dos garrafones o sea lo que engordé en el embarazo yo pensé que todo tu ser échale la culpa si me andaba imaginando un camioncito de un miler si viene siendo unos 10 garrafones así sí 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 pero más desparramado el pedo más uniforme sí 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 porque los garrafones están duritos amor full pedo como flúor porque subirlos estuvo muy fácil pero no los bajé en nueve meses pura verca y en cuánto tiempo los bajaste pues no los he bajado que no me estás viendo así es triste llegaron para quedarse así como los así como los hijos usen condonos pero sí pero sí sí ha bajado de peso no pues como dos kilos güey ahí la llamo ah pues por algo se empieza la verga también la yo te faltan un verga putal la neutróloga me dijo quítate los tenis pero dije pues es que no me va a hacer uno le dije los tenis qué pasó los jordan sí me faltan como quince 15 kilos por bajar güey no no piensa verga es un vergal de quince no o sea obviamente a mí me faltan un vergal también eso me dijo la nutrióloga güey yo tampoco lo creí pues como cuántos tendré que bajar tú crees que lo logro como cuarenta Ricardo como cuarenta la neta te lo voy a decir tú crees que lo logres yo 10 lo que falta pues crees que lo logres a lo mejor no la neta siendo bien sincera la verga mi hijo estoy a dieta desde la secundaria güey no creo la neta ya por porcentaje valiverga pues andojando la verga es el diablo tentándote no quiero ay ya verga lo va a lograr lo va a lograr lo va a lograr a la verga si vas a agarrar güey no no va a agarrar y porque agarraste una güey no agarré a quien se lo escondió acá es una verga para comer güey se la metió en el teni a la verga para que cuando no me vean ahorita no pues yo digo que vas bien o si has bajado o sea ya hablando en serio si bajaste que cuánto has bajado 6 kilos no me dijiste que como 32 pero no güey tiene años tiene años es que te estoy diciendo que es de la secundaria se ve de esos años ah o sea te embaracaste te harás secundaria oigan la gente si cree que soy más grande que el Pancho si soy porque si soy pues porque si soy no es más grande el Pancho yo soy más grande güey y el peor es que el Pancho también se ve medio para la verga entonces pues se miden ustedes pues como está raro el Pancho si se pone crema o sea yo también pues me miro para la verga dando lastimilla el Pancho si se pone cremita sacarlo apenas pero tiene poco mascarillas los parchecitos esos así de gelatina amarillos yo lo he visto que es lo más random que has hecho por cuidarte así una vez me piqué el culo bien recio güey y en que te cuidó esa madre güey para poder cagar bien pues en repetía su ocasión como la catsup pues yo pensé que así funcionaba que le metías el baby plato salía la catsup de vidrio güey te pasaste de verga yo ni la venden te imaginé güey así en cunclillitos pues picante el culillo para destapar la cola yo preferí no imaginármelo la neta yo sí de hecho no se veía nada más ni yo sé cómo me veo así en cunclillitos hubieras puesto un espejo güey de que mañana yo en el espejillo un cliente un tutorial qué porcentaje de personas crees que cómo va a la ver qué pego empezó a hablar como gangoso otra vez no vete vete trate de formularla bien güey qué porcentaje de personas crees que se conozcan el culo pues que se hayan visto así y hayan hecho contacto visual pues todas deberían de su culo sí todas bien poquito a ver levante la mano a ver porcentín quién se conoce el culo ajá que haya puesto un espejo abajo y se haya vio el culillo quién se lo conoce levante la mano que se haya vio levante la mano aquí hay uno no te deberían de dejar graduarte de la secundaria sin conocerte el culo yo pienso cinco son pocos son pocos sí son pocos los que se animaron a decir ah el choco también también fíjate cómo ven cómo ven no sé o sea ustedes dicen ustedes dicen cómo ven si todos nos comprometemos a vernos el culo sí explico pero no se engañen a sí mismos háganlo y no le van a decir a nadie nadie sí es el día hoy pero es un compromiso que vamos a hacer ustedes yo sí me comprometo y nosotros jalan o qué eso es conectar plebes a mí sí me dieron un mergal de ganas de vermelos yo sí yo sí me lo voy a ver como que y si puedo voy a hacer un dibujo de esa manera como que lo he reojeado pues sabes de reojo a veces de reojo mentira no te alcanzas a ver de reojo pero como tuviste que haber estado para hacer ese reojo es que hay hoteles que tienen espejo no sé por qué hargas en eso hay hoteles que tienen un espejo y que te ves cagando que feo con eso cagando sí que está el espejillo enfrente mentira él lo pone pero te ves tú sentado pues así a lo mejor en una volteadita que di y alcancé a ver rejito pero qué tan qué tan abajo tuviste que haber estado para poderte ver el culo te lo hubieras visto limpio Ricardo no te pasaste de ver no no ya estaba limpio no te lo diste cochino no sucio no sucio no me lo he visto se trata de eso o sea si te viste el o sea lo arrugado pues del culo unas tres liguitas poquillo poquillo sí sí los viste poquito es que no lo puedo creer no lo puedo creer sí güey poquito qué pose tenías es que no para verlo memoria la verga guacha el pancho quiere saber cómo pero párate párate no me voy a caer a la verga párate párate les prende ver gente cagar o qué a ver 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 a verga me estoy mal tripeando pero perdón me estaba subiendo acá patróncito junto con boxers venía junto parejo y el celular lo tenías en el calzón ajá sí sí porque estaba viendo acá tiktok pues no sé cosas así no pensás esa madre todos dejamos el celular en el calzón güey ahí estuvo la mierda pues un pedo y así luego lo agarró para la cara y la verga mínimo sudorcito de culo se han absorbido conjuntivitis entonces entonces estaba levantando esa madre ajá ajá lo estaba levantando güey y no sé de que a veces pues te paras antes de que se levante todo entonces en un movimiento torpe pues de que haya verga parecía de esos que tienen los piechitos chuecos pues sí 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 ya me cansé la verga Ricky güey sí siento que nos estamos ridiculizando además no el pancho estaba prendiendo pues yo te quería ver exactamente cómo te viste el culo quiero esa imagen en mi cabeza güey así batallando pues me levanté poquillo y me moví mal y alcancé a ver pues no me suena soy de mirada era más fácil agarrar un espejito güey no no era mi intención verme el culo que pensaste fue un accidente ah mira fue inesperado güey sí fue inesperado güey pero hay que hay que darle chance a alguien del público Pili ahorita volvemos a pasar contigo ya tienes alguien güey jalo 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 a ver ya el moro yo quiero escuchar ese gato un aplauso un aplauso para el compo moro por favor nos prestas la silla Pili de paro ahorita ahorita estamos volvemos a pasar Pilar no te pierdas no te pierdas le esta diciendo no digas que vendo perico me esta poniendo nervioso el moro hazte cuantos kilos esos difonitos hazte poquillo mas para adelante tienes que hablarle aquí de frente para que te escuchen aquí en el bar y en el video ay mero ay mero si lo escuchan que rollo viejo que dice todo bien el compo moro clientazo clientazo camarada te gustó un vergal te gustó un vergal la comedia desde cuando sigues la comedia no pues desde siempre desde morro pues siempre me ha gustado la comedia cual fue tu primera acá como llama comediante no se güey en el segundo no pues en la casa ya sabes los chistes de la casa los de dominio popular tu papá era acá el cotorrón si ese era el cotorrón de mi jefe de que llegaba y te decía te voy a contar un chiste mi hijo hiciste piñado me apesó todavía hay chistes de viejo te sabes uno no hay pedo si no hagas risa que quieres o no o no si no quieres no mi jefe un chistillo que te contaba tu papá es que no te metí en un pedote va güey si todo bien empezó a sudar y la no 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 la memoria si si pues las drogas vive sin droga este no hay pedo que hablemos de eso no todo bien porque que es tu historia triste a ver cuéntanos cuéntanos que te ha pasado la neta no hay nada triste en mi vida pues te vamos a pegar tu primer verguizalo no no la neta no no me entristece nada pero el piripituchis te obligó se acercó a mi ah si la neta es una verga el piripituchis no hace poca la chancarrilla porque vale verga siempre la gente cree eso primero es como la primera de ese tipo de persona cuando recién lo conocí dije sabes cuando encuentras a alguien no sé proactivo y que hace cosas chiles proactivo es una incurada que pedo dices no si pero en Cuba ya lo vas conociendo es un pendejasazo a la verga pero eso es que se esfuerzan más que el Ricky a la verga más como dos rayitas más yo estoy bien contento de haberlo encontrado porque ya no soy el más pendejo pues pues sí ya hay alguien más me dijo no no wey acá me tiró un verbo perrón así y yo verga no pues pero 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 que hizo a ver cuéntanos cuéntanos te inventó una historia la neta me tiró un verbo me sentí me estoy subiendo porque me sentí soy ya saben que soy camarada de ustedes soy palpachín pero me sentí acá como que un busca talentos acá de Hollywood un verbo acá perro no te lo puedo repetir te sentiste comprometido no es comprometido no perfectamente eso dijo por fin vamos a meter la verga loco mira súbete 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 y de que mete la verga mete la verga wey a mí no me ha pasado pero dice entonces entonces venías con esa intención me dijo eh wey pues le pasaste le pasaste el aparato súbete decir una mamá di algo triste y le dije la neta no hay nada triste estaba platicando con eso con las plebes de que no pues todo todo toda esa armonía cierto eso pero eh me dijo de una pálida pues y eso si puedo ándale ándale esas son las que más nos gustan loco si como verga elaborar y más si terminaste en el hospital y la verga wey golpeaste a algún familiar y le metió más a son no la neta es que a ver la primer pálida que me dio me dio en Amsterdam ay ya bien pero es cierto es cierto es cierto es cierto el ángel de bacano es neto las holandeses trae unos suecos de madera wey a mi mi primer pálida me dio en el winacatchle bebete a la verga le mueve los son bellos es neto pues ya afuera me dio para allá para el dorado a mi en el parque 87 bien loco entre los jornaleros a la verga yo andaba ahí tiraba en un arbolillo mientras pizcaban tomate y la gente no no fumaba hasta los 17 años empezaste duro empecé en el recio y a los 18 fue esa madre pues que estoy diciendo a los 18 fuiste a Amsterdam y la probaste por primera vez no la probé por primera vez antes a los 17 bueno si la probé antes pero luego íbamos a Amsterdam me torcieron una vez que que no ya había sido a Amsterdam y ya había aparte ya había ido a Amsterdam con mi jefe pues entonces inventaba que no voy a ir por otro lado pero cuál o sea la primera vez que fuiste o cuál era la vez que te pegó o solo querías decir que ha sido un verga la última vez la última vez que fui que fue que la cuarta quinta como si como una la quinta la verga si estabas hablando de Amsterdam es que vivía allá vivía en Francia no fui como como 700 700 veces más o menos dejé de fumar después de esa pálida como 6 años te paniqueaste machín duré 20 horas dormido o sea primero hice un panchón de la pálida guacarieta y un cagadero no sé no me acuerdo de nada y después duré como 20 horas dormido y me checaban el pulso me checaban el pulso parecí estaba si 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 acá de que vivo acá de o algo pero que te metiste pero que te metiste pues como llegaste a ese punto pues calándole no moto pura moto pura motita pero fumé un putal un putal si como como se llamaba lo último que fumé se llamaba era Hydro White Widow ajá si suena que era una verguisa era de que lo más suena que que en español si si así pues y toda blanca así y la mota y ahí pues te la dan acá como ahí te dan un gallito te dan una canala y pero compré un putal compré un putal ajá y nada pues fumamos un putal o sea está experimentado si es un putal un putal es la vez que más has fumado si yo creo que es la vez que me has fumado en mi vida esa vez porque ya las otras palias son nada más comiendo o sea las palias que me dan que me dan seguidón pues la neta por lo no se me ha quitado lo terco eso pues de andar calándole como como pues no fumo tanto ajá ajá no fumo tanto cabe aclarar ple pero cuando fumo me pase cuando fumo compa fumo a la verga ajá y entonces a veces me da por comer dono este fumando a la verga ajá como como paro verga yo pa fumar ajá ajá pero como comer mota así así el brócoli no 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 pues de gomitas y esa madre pues galletas y ese pedo así así el árbol del árbol así ajá sí pues ahí le traigo unos llegas a la remota sobre todo porque crece el árbol es pete no no el árbol es una plantilla no sí ah bueno estaba exagerando oye we pero bueno sabes que a mi el comestible casi no me no me gusta válgame pero trata de palidiarte eso es lo peor del comestible palidiarte se trata de pasarte verga para eso es tu misión en la vida es que tienes una enseñanza después de esa madre bien cabrón cuál fue tu enseñanza se puede haberte inducido un cómodo la última la última pálida la última pálida me dio aquí en los tacos de la Juárez de cabeza no vayan para allá la pálida la enseñanza fue que no debió comer tanta grasa le estaba pegando las mordidas al taco y andaba chupando la grasa ahí del lugar y la verdad yo iba con un camarada y le dije dame la llave dame la llave del carro me va a palidiar no mames como te vas a palidiar la información que te estoy dando la información que te estoy dando es verídica no si no me vio y dijo vea esta no 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 si si amarillo yo lo que te aconsejaría yo lo que te aconsejaría es que tengas límites a la verga así de sencillo pues ten un límite pero está bien porque eso quería pero es que el otro día leí un artículo que decía no tengas límites para verga no 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 esas frases inspiracionales el artículo científico que decía que para soñarte con motas tienes que fumar como una tonelada en una hora o una cosa así o sea todo exagerando ni se puede la verga exactamente para morirte entonces porque verga me dice el rígue tengo un límite ajá yo sabes quemando machina la verga el rígue todos los días es como un deporte ¿qué le aconsejarías tú? este pues todo o sea que bueno que te pasó algo malo a la verga también ¿no? la vida es un balance déjate mamá no puede ser todo felicidad a la verga yo creo que si todo fuera felicidad dejar de estar feliz eso pues que huevo alegría ajá pura 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 que tiene que haber algo de la verga que esté de la verga en tu caso fue una palia no sé hay muchas cosas que están de la verga si te la vives en Amsterdam y la verga o sea que feo en la zona rosa en la zona rosa y la verga o roja es la zona roja no la neta si me ha pasado para darle cosas vinculadas pero para qué chingar se las cuento dice están bien acomodadas ya según yo si los perros de que podamos agarrar cura de esa madre pues también la catarsis pues bien aconsejado el compamor bien aconsejado es el verga hay que darle chance a otra persona del público y un aplauso para el compamor gracias gracias carnal hay que verga ahí prométele a otro que amete la verga este y vamos a la culieta y vamos a la la gente sale huyendo aquí está el camarada huye jose huye jose ven pa acá huye con la culebra que muerde los pies ay si me muerde los pies si me muerde los pies ya no va a poder bailar echa pa allá ven pa acá huye con la culebra que muerde los pies ay si le muerde los pies ay pásale compa pásale pásale que dice el viejeon como andamos toda madre bien machín ay que sea muy la verga que esos sean los filtros del piripi twitch el filtro del piripi twitch subió un huevo como te llamas carnal compa Javier alias el mood el compa Javier se jaló que tienes que contarnos como quieres abrirte con la gente el día de hoy a que te dedicas carnal soy músico bueno según ah dicen dicen quien dice que instrumento es el que tocas acordeón ay ya verga también le haces al tango acá si salsa merengue ay ya verga vallenato vallenato también con la gaita la marimba tocas también y el triángulo hay una que se llama el cuadrado el círculo hay una que se llama quijada de burro quijada de burro no conoce la quijada de burro pues o sea si he visto una quijada de un burro literal pues ah pero yo creo yo creo que también pero también de reojo pues sabes así como me vi el culo vi una quijada de burro un día pues no la recuerdo bien no los perrones es el espinilla el talón de un cholo cuincle el talón de un cholo cuincle el pómulo de un delfín esa madre difícil de encontrar pero viene que machine suena ah si es cierto si se lo sacó del culo oye oye wey entonces eres músico y que es lo más dramaturgo no pues en la música wey hay muchas experiencias wey si muy perros y también bien culeras neta neta así de tipo acá si de que dices tú a la mierda ya no me voy a dedicar a esto neta por riesgo de que tu vida estuvo en riesgo si mo verga wey y nos puedes contar algo de eso si como no ay ya como verga no como no tu pa este pues pues cuéntanos no pues si no si pues jálatelo si no que ha pasado como lo vamos a hacer no pues primero que nada plebes es que no muchas gracias muchas gracias por el espacio la neta que nunca llora una de aquí estaría toda madre que seas el primero lloro si puedes de preferencia cuando ando pedo a veces si 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 me pasa y como andas ahorita pero si te aguitas un machín no pongo bien ni me tomé dos cervezas nomás no mal cliente mal cliente tienes ganado no pues mira hace muchos años porque pues ya tengo rato en esta madre pero es es difícil cuánto tienes ya siendo como músico como unos 10 años ahora ahora pues ya saludo para los plebadas que quieran para los camaradas músicos allá compa juan y aquí también la plebada de frente no se beba compa juan el juan bien para soñar presente con la guitarra y un lado presente es tololoche agarra el tololoche ah pero que es lo más de la verdad que te ha pasado fuck perdón 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 no es que si el pancho así se va a ir haz de cuenta we que pues ya ve que muchos músicos van y trabajan en fiestas privadas así para la sierra y todo ese rollo ahí a ver ay haz de cuenta que nosotros teníamos poquito we tocando como unos dos años yo creo como tres días y nos contrataron pues nos contrataron para allá para el lado de la sierra cuánto cobraron si se puede decir en ese entonces nosotros íbamos por 30 mil pesos ahí a ver pero o sea ir a la sierra es caro oye los dos años ya cobraban 30 bolas estaba toda madre para la sierra pasa la receta bueno pero cuántos eran cuántos eran el integrante éramos cuatro eran 500 y un señor que nos ayudaba éramos 1.800 en total ya en la repartida pues ya no se siente tanto los 30 mil pues no pues no se siente menos sí aunque por 30 bolas we y para allá para la sierra que no sé qué pedo no pero pues hay grupos que cobran no 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 es nomás para ver qué rollo sí 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 ah y entonces pues nosotros íbamos en camino llegamos a un pueblito antes de subir para arriba y nos dijeron hey aquí van a dejar los carros van a dejar todo y nos van a seguir en otro caminante que le van a traer ahorita estuvimos esperando como dos horas eran como las las 11 de la noche más o menos las 11 ahí empezó a tronar y dijimos venga tú a tronar a tronar así el cielo para llover para pegar un llovidón y para la sierra imagínate está bien cabrón eso de la nave va a salir el king kong y la verdad el pantera en regla y pues en lo que llegaban las camionetas pues empezó a chispitear y dijimos no pues nos arriesgamos el vato dijo no pues está cerquita como unos 15 minutos dijo de aquí los mandaron caminando no echamos las cosas las echamos en la cajuela de la camioneta y nosotros nos fuimos adentro de la cabina pero hubiera sido mejor que nos fuéramos nosotros atrás y las cosas adelante porque se chingan pues obviamente entonces pues dijimos ni pedo vámonos así y empezó a chispitear y más fuerte y más fuerte y de esas lluvias wey con un vergal de aire y de esas que tormenta y ahí íbamos entre el cerrillo wey moviéndonos para allá y para acá machín macizo bien culero y nosotros dijimos no pues valió verga las cosas ya se mojaron se chingaron ah en la caja en la caja así destapada sí atrás así nomás llegamos allá y pues en cuanto entramos así un putal de gente armada todo el pedo y dijimos pues ni pedo y era de las primeras veces que nos tocaban otro de esos pues ¿es la primera vez? fue la primera vez que nos tocaba ver gente armada en el evento sí pues era así como que inga tú que pedo uno que hace pues ajá wey que miedo si no pues y ya de cuenta que mi compa el que me ayudaba a instalar las cosas me decía wey y dije que y si y si no jalan las cosas y dije verga no pues tienen que entender dije yo creo que tienen que entender que se chingaron con el agua se ven comprensibles los plebos se ven gente de diálogo gente de diálogo se ven gente de diálogo se ven que los plebos entienden como funciona este plebos si pueden saber como está el rollo no te vayas por los estereotipos ay que wey ay pues dijimos pues ni moda hay que ver que onda y empezamos a instalar y todo y cuando empezamos a calar pues dije no pues si sonó ya chingamos sonó ajá ay pues empezamos a tocar un buen rato y ya cuando la raza empezaba a ponerse ya pues un poquito pasada de alcohol ajá empiezan las balaceras de esas típicas que inga de esa culera wey que me quería meter adentro del acordeón como no sé a la verga no yo sé que no quepo pero tienes reflejos bien para la verga no pues imagínate fue lo primero que se te ocurrió hacer vamos a meter el acordeón o si no en aquel vaso de ahí si abrió todo el acordeón y se tapó a la verga ahora si venganse a la verga lo pone arriba así oye te digo porque a un camarada en otra acción le pasó lo mismo y se metió bajo un asador en la tuba se metió a la verga en la tuba se le vio a los patillos no venga y dejó la chinga y entonces agarró la balaza y así es de cura pues como gocha pues para ir festejo pues festejo para ir a jugar gocha empezaron a tirar y de la nada así a un costado estaba así como una casita chiquita chiquita así de tamaño era acordeón no más chiquita ahí salió un señor y vivió una familia más chiquita algo así algo así y le digo sale un viejito viejito como de unos 75 yo creo más o menos y sale ya está chingando esta no tiene rato iba que te subiste pero se ve que eso estaba madre agarró agarró machinó estaba agarrando un curón si o no también es también es cinta negra ay a verga neta yo también yo soy cinta scotch yo soy cinta negra porque estoy prieto ay a verga ay luego en que me quedé de que tú te metiste un vacío salió un viejito de 71 ah si salió el viejito y salió con dos con dos armas con dos putonas agarró aparte salió con dos con dos armas dos armas largas larguísimas hay que ser larguísimas las hijas de su tamaño bajó con la vega haciendo un helicóptero así y de la nada empieza el vato sacó unos sacos una espada acá un diente de sable perdón por si está bien ay que tiró los balazos no le dije pero a ustedes o al aire no no estaba tirando para el aire pero como que ya andaba bien pedo y una vez como que se le tambalea una de las armas y apunta y de la nada llega un niño como de unos 11 años yo creo con un pistolón por un lado y le dice viejo métete a la verga si no te voy a matar le decía el niño era la cura de la familia la cura de la familia dame medio kilo de tortillas si no te voy a matar a la verga y agarró con eso si no sacas la basura te voy a matar a la verga y carraquea en el cielo y el morrillo mamá hiciste desayuno no te voy a matar a la verga y la chinga si el morrillo que crece bien recio ay no y que paso con el morrillo no pues el morrillo pues lo metió y dijimos pues ya metió al viejito mi compa dije mi respeto el morrillo y no si no pues huevo no me lo quitó de encima y ya pues duramos varias horas y el morrillo le dijo toquenle a la verga que están haciendo sin tocar no si nos cagó el palo al último que le dijiste al niño puro pepa pig porque como les cagó el palo espérame espérame hay cuenta que pues ya duramos varias horas ahí tocando y seguían tirando balas y pues aguantando los borrachitos que se acercaban el pedro cuando pidieron una gran no sabíamos que se acercan y ahí no nos fuimos hasta que cuando terminamos se empezó la raza se fueron y ya llegó el morrillo ¿quién es el del grupo? y ya se volteó un primo yo güey porque le dice ah pues tu puta madre de ti te voy a matar le digo ay Dios mío y por qué por qué le dice mi primo nosotros nos quedamos de verga morrillo el coraje que le agarró la verga si le dice por qué no es que no me tocaste una canción que yo te pedí ¿cuál güey? la de Rayán del Sol de mañana dice de vuestros bien extravagantes el morrillo si güey vamos yo se me hace que apenas le iba escuchando la canción pero pues aquí le misofli ay el morrillo dijo entonces mira ya no te hago parque pero voy por una bazooka ahorita dice el morrillo alocina si no pues de cuenta que cuando se fueron nos dijo el último señor el de la casa dijo ¿sabe qué plebes? pues ya se fueron todos y aquí no hay nadie que nos pueda acompañar de regreso tienen que irse solos no y eran como las como las 6 de la mañana muy menos apenas iba se estaba poniendo claro pues el cielo ay pues empezamos a agarrar camino y dijimos pues ni pedo que sé lo que Dios diga pero si sabían qué pedo o sea el camino y todo lo que que cuando nos vinimos nos vinimos nomás así pues lloviendo y de noche supimos por dónde y de cuenta que nos bajamos a un primer pueblo que miramos ahí y estuvimos esperando hasta que pues mirara a alguien pues preguntarle qué onda y ya dijo oiga de este a dónde van no pues vamos para allá para la ciudad le dijimos queremos ver por dónde salir y dice vienen de allá de arriba y nos metió la el pueblo a Colón a Colón la cabrón ay entonces dijo no pues plebe si se metieron por hay tres caminitos dijo se agarraron el del medio van a durar dos horas para llegar dijo ustedes tuvieron que haber agarrado por la izquierda y ni pedo pues ya nos habíamos metido por ahí pues vámonos y nos fuimos y en el camino y por la por la de las dos horas si mon habíamos agarrado por ahí que verguice y dijo no wey por allá estaban cinco diez minutos y por aquí estas dos horas ah no seas babón wey para la izquierda ya llegaban y para donde agarraron son diecisiete horas y ya no te puedo regresar no y por qué verga agarraron ese camino ya habían llegado ya habían llegado nomás que agarraron para el otro lado nadie no sabía por un mes y medio para llegar más o menos más o menos y que ay pues entonces dijimos poni pedo vámonos a la verga te da cuenta que como a los veinte minutos el que iba tocando el bajo dijo ey espérate y ya nos paramos que pasó la neta ahorita vengo dijo pero a donde va ahorita vengo y se fue se metió para el monte ah cabrón tengo una morrita ahí le dije allá en la fiesta me dijo que como en el quinto árbol hay momentos donde está el semáforo a la izquierda dice ay nosotros nos acabamos platicando y ya como a los cinco minutos regresa y viene poniéndose una playera dije este wey que onda le dije que onda que estaba haciendo culia liebre una culebría agarró y dice fue a cagar wey ay para cagar te quitas toda la ropa o que le dije y me dice no wey dice es que me limpie con la playera abajo porque no traigo papel ándate a la verga le dije como va a ser eso si ay ay y pues mi compa dijo no pues ni pedo vámonos y le seguimos para adelante wey y como media hora más de este había como un tipo de retén ajá de gente armada ajá ya no pues nos pararon y donde vienen no pues venimos de allá a una fiesta así 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 y ya dijo el vato al culón abríense porque lo vamos a revisar dijo el vato ah está bien ya nos bajamos empezó a revisar y de repente que el vato dijo de donde dijeron que venían no pues venimos de allá de Culiacán ajá está bien dijo pásenle y nos fuimos y como a los como a los que dos kilómetros yo creo había otro ajá y de repente que nos dijeron eh bájense bájense y apuntándonos apuntándonos machín y ya pues nosotros pues nos bajamos y dijo ínquense todos ahí ya nos hincaron wey y nosotros pues no sabemos ni que pedo pues no me sabía hincar yo loco me metí en un pedote a la verga le dije compa yo me acuesto yo me acuesto nunca se me dio alincada a mí compa la neta por eso no soy religioso la verdad no pasaba el examen de la religión nunca fuiste a catecismo si si y pasaste si wey yo no si wey gracias a dios a quien me ha que bueno soy católico apostólico y la verga apuesta de todos los solicos ay y los hincaron si pues nos hincaron ahorita les va a cargar a todos si puedes decir lo que te iba a cargar el culo la verga no hay pedo que te vas tu wey ay pues no mas porque o sea por no que agarran el camino largo es que no aquí no queremos gente pendeja era a la izquierda nomas a la izquierda si era a la izquierda salva tu vida aquí vete directo a la verga y resulta wey que pues los vatos pensaban que nosotros nos habíamos robado la camioneta la camioneta era la que nos habían prestado pues para ir para allá y cuando pasamos el primer retén les dijeron se les pasó yo creo y algunos después dijeron hey esa camioneta es de fulanito así así y ellos no los conocemos ay pues ahí fue donde nos atoraron pues nos pusieron nos pusieron hincados y ya no pues ahorita les va a caer a la verga y se arrancaron los fierros y nosotros pues a la verga y agarró a uno el de la esquina y lo levantó wey se volvió a caer tu compa ya no traía camisas a la verga ya no traía playeras a la verga y precisamente ese fue el que levantó wey lo levantó y le dijo ¿por qué trae la camioneta esta y la ve? empezó a caer la verga y al otro no es que nosotros cuando nos vinimos nos vinimos solos y no supimos por donde agarramos y se nos hizo más largo el camino pero nosotros tuvimos que haber agarrado por otro lugar y ya el vato dice ¿seguro loco? no si y si no cree pues pregunte voy a preguntar una última vez el mismo vato de orejona a la verga y ah ya de cuenta que el vato le dijo no pues el fulanito de tal así nos dijo de la camioneta esta y nos vinimos y el se regresó y el vato dijo a ver lo voy a hablar ya le estaba marcando y no contestaba no hay señal ya que me conteste tengo que rollo ¿no? no pero ya estamos más adelante cerquita de ahí y entonces pues no le contestaba no le contestaba dijimos ¿por qué verga vamos a hacer? aquí no van a matar a la verga dijimos ni pedo y en ese momento se te pasa la vida así en un segundo o sea todas las cosas que haces todo ese valió verga dice ni pedo ay de la nada el vato ya cuando miró que uno quería acá como medio oral le dijo eh loco no te espantes no pasa nada ah si pues no va a pasar nada imagínate que te quiten la vida y ya de la nada el vato dice eh levántense y váyanse ya ya nos dijeron y la verga pero estábamos bien cagados pensábamos que nos iba a cargar la verga ya la verga que culero compa la neta no pues un sobreviviente la verga ay los players también han tenido experiencias chiles muchas 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 que chingón que chingón que sobreviviste ojalá te jajate si pusieron de las ahorita que más ruido hacen a la verga este pues hay que darle chance a alguien más hay alguien más vamos a darle chance a una persona más muchas gracias muchas gracias como se llama el grupo como se llama el grupo mira bueno es un proyecto que apenas vamos a hacer otra vez de hacer dejarte dejarte tener pedo se va a llamar los inadaptados los inadaptados no acabamos de venir a un lado a la verga mucha suerte mucha suerte muchas gracias por el espacio muchas gracias dejó un aplauso para el camarada por favor que hule que dice que show todo muy bien machín a gusto con todo más o menos dándole pues perdón no pasa nada llevó con todo la plebe no mandó a la verga que rico ya me quedo bien ya me quedo bien como te llamas Heineken no seas mamón que quieres perder neta te lo juro por qué 2x 2x mi mamá es modelo ay ya verga y que entra ahorita y que y mi papá te cata la verga mi papá va ayer nuestra familia es grupo modelo porque Heineken qué significa o por cuál es la explicación que te dio tu mamá para que te te haya puesto así pues o sea cuál es el trip mi papá perdió una apuesta ahhh no mames te lo juro y qué o sea pero cuál fue la digo te imagino que era ponerte un hombre en con como verga puestas el hombre tu hijo a la verga tu papá qué tanto le vales verga a partir de esa decisión machina pero y qué iba a ganar puse caso con mi mamá es que fíjate a ver te voy a contar échale échale hace cuenta que era cuando estaba llegando el grupo si firme este a Mazatlán el grupo firme ok háblale más fuerte al micro más cerca ok ahí ahí si me era si me era el grupo firme en Mazatlán qué pasaba eres de Mazatlán ah ok ahí ya iba llegando la cerveza Heineken qué machino las pelas para los mariscos quería hacer lo normal solo se me ocurrió perdón un Heineken y para poner nombres también con todo respeto ya prosigue por favor con todo respeto la cervecería yo si tengo mamá a la verga en la yaísima pero yo me llamo normal y eso marca más la vida a ver qué pasó qué pasó ahora sí ya serio serio iba llegando Heineken allá al Valentinos y pues mi papá andaba de voladillo ahí con mi mamá y pues nada y se iban a pasar el rato y pues ese día yo digo que me hicieron mi papá dice que le pidió que se casara con ella y estaban pisteando o sea el día que la conoció le dijo que se casara se la traía mi mamá es de Ciudad de México y mi papá es de aquí de aquí de Culiacán y se la traía por trabajo y ahí se ponía en la pisteña de Valentinos iba llegando la Heineken pero eran noviecillos o sea esa noche estaban pisteando Heineken si mamá la verga la mamá te lo están tomando un julio porque ibas a doler verga lo bueno que fui vieja si mamá Pedro Domecchi suena más verga pacífico fíjate suena más tranquilón el rollo si no tranquilón tengo cara de pacífico tampoco es como que te da de Heineken a la verga así muy 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 alemana muy alemana no no así como de Heineken acá alemana no eres del tinto de la Joan ala este si te ve más como de carta blanca de morena pero tiene sus ventajas fíjate a ver que ventaja que ventaja trae un de verga con el cable aquí creo que estoy bien que ventaja te ha llevado o sea verga como viene gente que se llama culero pacaba si wey también un capítulo anterior y dijo se llamaba jatsiori o algo así pero sabes que lo creo que dijo lo mismo wey que ha tenido ventajas por llamarse así no creo wey que cuál es tu ventaja según tú wey ahí en Mazatlán hay un antro que se llama el mal del puerco siempre se agarran siempre se agarran avergazos ahí vale si si salen en bichadas las viejas siempre en bichadas estas perras super lebrillas en bichadas salen en bichadas las plebes hay ámbar en bichadas oye entonces ahí fuiste al mal del puerco y qué pasó pues para empezar no me creían no me creían por la INE y pues el vato ya me buscó la curva y todo el pedo el vato inconfundido ahí trabajas o cómo está el rollo es el cafete de la empresa eso tomas o cómo confundido oye pero nomás tienes un nombre sí para acabarla así imagínate el segundo nombre es destápala destápala se llama como un comercial sí es que tómala bien fría bien fría disfrútala ay qué oye hace cuenta que ah mosto el show y y todo el shucky sí y le habla al gerente oye pues es INE falsa que la chingada me andaban a hacer un pedote pues ya me buscó sí en la cárcel y la verga no tampoco pero se pasó pasó de verga mi papá y ya ni vive conmigo pero ay ya ves verga que también no te mando ay por eso nos estabas platicando ese es el a donde queríamos llegar la ausencia del papá pues el chiste es que me regalaron un caso de Heineken es así te regalaron qué un caso un caso una cubeta pues de Heineken un detective chiste chiste no no creo que no nada a veces pasa a veces y luego pues nada me la pasé toda madre pero te digo tiene sus ventajas a veces me regalan qué pulsería así para explotar de Heineken sí o sea eres una publicidad eterna de ellos casi casi qué loco a la verga pero sigue estando de la verga llamarse así no sí me imagino me imagino que te ha perjudicado más que que el beneficio no en el kinder no más tampoco es como que le haya pasado nada malo por llamarse Heineken para lo mejor sí y cómo te dicen de cariño Heine Chela Chela esta perra Heine 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 Chela Hey pues creo que ya te puedes cambiar el nombre wey ese es el consejo que te haría yo que encilla pues ya le agarré cariño fíjate ya le agarré cariño no pues ya cada quien decide cómo llamarse así chilo así como el camaraca agarró el camino de la verga pues ve tí el largo no ya habían llegado wey ya habían llegado para qué le siguieron para acá o tú qué consejo le darías Pancho a quién a la camarada Heineken este pues pues no pasa nada no o sea con gusto conocerte y así no tengo nada que decir o sea así se llama que culero se me hace culero pero pues si a ti te gusta lo verga o sea que esté bien culerísimo acá imagínate que no tuviera este nombre a cuál me lo cambiaría a cuál de qué tengo cara de Nachita la Nachis a ver a ver Nachita wey por qué wey Ignacia o sea así se me figura Ignacia es como pancha pancha soy yo feo pancha pancha ahí se llama mi perra ya sé es una verga la pancha sí soy feo sí soy yo feo pancho es como que Heineken se escuche pero está original esa madre la inventaron en otro lado sí 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 de hecho hay una marca cerveza que dicen no es tan original como tú crees yo creo que con eso vamos a darle pasada a la compa Pili otra vez muchas gracias a la camarada Heineken un aplauso para ella tómala vienela muchas gracias por pasarme gracias gracias por todo el apoyo gracias por todo el apoyo ahí viene la Pili ahí viene la Pili ahí viene la Pili ahí viene la Pili me preparé psicológicamente para sentarme rápido pancho para que no estés chingando te sentaste demasiado rápido es que me concentré y ya está yo acá bien enfocada ahí viene la Pili ya llegó la Pili muchas gracias alguien me dio esta madre y me dijo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? se me olvidó un gallito muchas gracias se siente muy agradecido por trabajar con Dios muchas gracias camarada Adolfo Pico nos trajo muchas gracias Chofo Chofo Jesús ¿qué? ¿quién? que lo tapes ¿a quién? ¿tiene frío Enrique? Enrique tiene frío Chujiu metenme en los abritones oigan este güey que estuvo bien cerca de la muerte me dio un poquito que sí es normal eso aquí es que aguanta te creo oigan en Obregón más yo estuve muy cerca de la muerte yo trabajé de Uber hace como dos años y cuando me divorcí y una vez recogí a un güey en un hotel y todo bien pues se veía todo bien el güey el hotel o sea así pero me llevó a donde se acaba Hermosillo güey así como a dos cuadras del hotel pues porque ajá pero horrible güey y me dijo vamos a llegar por unos amigos y yo no un Uber yo era el Uber pensé que se agarró un Uber tú no sé por qué yo era el Uber no te imaginé así pendejas el Ricky va güey su puta madre ya te entendí el Ricky que está haciendo la pila en un hotel en Hermosillo y los tacos que tienen si andaba bien perdido así donde se termina Hermosillo o sea una colonia así ya muy peligrosa y me dijo el güey vamos a llegar por unos amigos y yo ya dije no quiero ajá y llegamos por unos vatos güey neta Pancho yo lloré güey o sea porque yo lloro por todo pero eran unos vatos neta de películas y foquemones pero con el foco en la mano así un vato torcido yo no creo que sean tus amigos le dije yo te están utilizando no te están ajá que seguro te sacan dinero para sus drogas cuánto que tu mamá ya te advirtió dije yo le caso a tu amal si llevándose con pura raza pero una cosa bien fea tu mamá te va a decir eso mismo a nosotros dije yo ya me morí yo no ustedes ¿y qué hiciste güey? ustedes no traen el foco en la mano pues esos vatos no lo guardamos en la bolsa todavía no somos tan descarados que no los dejan sacar en el video de youtube oye pero ¿qué pasó? o sea pasaste por por la foquiza la foquemonesiza era se subieron a tu carro y dijiste pero a la verga que hago pero así evolucionados al máximo así una cosa ¿y qué y qué hiciste? yo no sabía que esos vatos salían de día güey para empezar o sea estaba estaba muy feo ¿qué hice? nada güey yo estaba así agarra el volante güey vale o sea si lo subiste pues pues es que ¿qué haces güey? ¿y eres el Uber güey? ¿qué pasa? pues yo los mando a la verga güey y si me ponen una estrella y decía yo no sé es que ya no tenía calificación de chila calla le pearon una verguiza así asaltada ¿me puedo cinco estrellas no? sí güey está puteadía ¿no güey? yo güey yo te lo que quieras pero por mí cinco estrellas es que de repente se subieron o sea de repente se subieron y ya cuando yo los vi sentados en mi carro dije esto está muy mal dije yo ajá dije yo esto está sí ya que andaban enrolando el foquillo sí güey me ofrecieron es que no me ofrecieron más bien te quitaron el foco del carro sí eso 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 se los iba a cobrar al final dije yo se los iba a cobrar en un semáforo uno se baja y le quita el de enfrente no güey ya me le quedé viendo así muy feo al güey al que pidió ¿cómo lo viste? ¿cómo lo viste? llorando llorando así como vi al policía ayer yo ¿cómo lo viste feo? ¿cómo lo viste feo? no llorando a ver a ver así no está feo así estaba viendo yo al policía feo llamarse Heine no es cierto Heine Heine no güey el vato ya entendió y dijo voy a pedir otro Uber y ya los bajó pero sí temí por mi vida güey porque estos vatos les valen verga dije yo estos vatos así ya ¿qué juzgona eres güey? no no pues qué bueno güey qué bueno que no te pasó nada no mames y seguiste trabajando de Uber te valió verga no ya después dije yo no sí sí fue motivo de que no sí es que está muy peligroso porque aunque te quieras quedar en una zona que no es peligrosa pues no sabes dónde vas a terminar el viaje ajá que agarren el viaje que ah tú dale en Uber sí ¿verdad? Magdalena no sé uno no sabe dónde lo lleva la vida qué bueno que ya no chameas ahí güey sí qué bueno güey qué bueno que sigues con vida de hecho ya no chameo pero todo bien pero está que andamos güey que andamos con salida en la chamea ya no sí ahorita ya el center dije cool center cool center güey cool center el pachada estoy cansado sí con eso nos vamos a despedir este tus redes sociales Pilar compártelo con la gente yo estoy como Pili López guión bajo en el Instagram Pili López guión bajo en el TikTok y Pili López que me ande en Facebook oigan a los que están aquí vengan el domingo sí vénganse el domingo el domingo sí va a estar chilo la neta no es mamá así está chistosa nomás que pude yo también te quiero la pusimos bien loca pues también no es cierto mamá no es cierto yo valgo verga sí este pero sí jálense el domingo y muchas gracias pues por haber venido a otro show de los smokers bien agradecidos pues con usted ya como bien ya no es Uber dice ya no soy Uber muchas gracias muchas gracias por haber venido otra vez los quiero muchas gracias pleones un aplauso para ustedes esperemos lo hayan disfrutado y ayudenme con la dinamiquilla espérate espérate falta el intro muchas gracias va a pasar la morrita y la haces que duca chide ah o que duca Gracias.